El increíble mundo de Gumball El fraude ¿Será mi capítulo? No me he dado cuenta No me he dado cuenta ¿Por qué? Lo está metiendo en la estufa En el lavavajillas A la verga ¿Por qué un perro puede estar desnudo Pero un humano no? La hipotenusa ¿Qué es malo? Si comes carne falsa Eres vegetariano Lo que no creo que es tan malo Un poco aburrido Aunque es bueno para los animales Creo Pero siempre tienen una actitud De falsa superioridad Y los hombres nunca usan camisas Y tocan los bongos en el parque Eso y las sandalias Que hacen que quiera comer hígado crudo ¿Y qué pasa si tiene un título falso? Entonces eres un... ¡Lo pillaron! No lo sé Tal vez el hecho de que lo haya pintado directo en la pared O probablemente porque usó la estampa de una banana como sello de autenticidad Espere ¿Usted tiene un título o no? ¡Lo pillaron! Niños Yo soy el director Y se necesita un título para ser director ¿Es así o no? Lo es ¡Cielos! ¡Usted es su fraude! De acuerdo Me atraparon Pero aún tengo un asco A mí nadie me ha pillado a ser nada malo Soy increíble Con la manga ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le digan a nadie! ¡Por favor! ¡Tengan piedad de mí! ¡Por favor! Tranquilo, director Brown Darwin y yo No queremos que nada malo le pase Oh, ya veo Entonces va a ser así Sí, esto va a ser así Ah, no entiendo Ah, en serio Porque no parece que sea así ¿Qué? No entendí el mensaje ¿Qué mierda con esa nariz? Claro No tengo claro que haya entendido Sí, tampoco yo Pero nos iba a llevar la vida entera Muy bien ¿Qué es lo que quieren? Solo pidan lo que sea Lo que sea ¿Quieren que suba sus notas? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo mejorar sus notas? Ah, no, gracias Estamos forzados a mantener esta clase de nivel Será mejor estar en nuestra zona de confort Casi, reprobamos Ah, justificantes ¿Puedo darles algunos? Ah, gracias Pero no me sentiría bien Si todos piensan que tengo sarna ¡Ja, ja, ja! Yo tengo sarna, loco Si me ven mucho así rascándome Es porque tengo la sarna ¡Ah! ¿Qué tal pasas de pasillo? ¿Eso no le dolió? Sí, siempre duele Creo que pasaremos con los pases Mejor cubra así Ya veo ¡Ah! ¡Se arrancó los pezones! Ah, entonces tengo lo que necesitan Contemplen El cofre de los tesoros confiscados Pueden tomar lo que quieran Esos petardos son ilegales Incluso en Rusia Parece que muchas cosas de esas requieren permiso ¿Quién compra cosas así? Ah, ¿Personas con dedos de sobra? Pero, como puede ver No tengo Gracias, pero no, gracias No, 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 no Esperen Tengo cohetes, tubo, bombas en esa Y este grande que ni siquiera sé qué hace Pero ya dijeron que no iban a decir nada No pueden ser comprados Están dispuestos a denunciar Necesito encontrar otro ángulo Viejo, mira esto Así lo hago, bebé Hubiera sido más sorprendente Haciéndolo a la primera Queriendo ser adolescente Hashtag Yolotweets Es un chaburruco, ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Pero qué? Yolotweets Hashtag MP3 Tweets Selfies Jeans ajustados L.O.L. Lo siento, Director Brown Pero se veía tan ridículo Que incluso una crujiente granola pacifista Como yo debía hacer algo Es justo ¿Qué está haciendo, Director Brown? Pues pensé que si era buena onda Y me volvía su amigo No le contarían a nadie ¿O qué? Eso me parece un poco raro Pero sí, podemos ser amigos Si lo hace sentir mejor Esto es tan ondulado Ustedes tienen locura desatada Tanto que deberíamos Centrifugarnos En un ambiente exterior ¿Qué mierda acaba de decir? ¿Para decirnos que somos buena onda Y si damos una vuelta juntos? Por supuesto Eso Y ahora que somos amigos ¿Quieren que contemos historias de chicas? Raro, raro, raro Sí, sí, sí Ok, yo voy primero Les diré que las cosas van muy bien conmigo Y la maestra sí ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No quiero escuchar esta mierda yo, eh Ah, vamos Solo porque ustedes son alumnos Y yo soy director No significa que no podamos compartir Y finalmente escuche lo que dije ¡Adiós! Por favor, no digan Ay, y pego 20 dólares a la nota ¿Qué tan baratos cree que somos? Así van a tener que hacer, loco Así van a tener que comprarme ustedes No, ni siquiera puedes recordar Lo que no quiere Que contemos Sí, el dinero no basta Para evitar que revelen Que no tengo un título Me he ensuciado las manos ¿Qué tal que esto se haga público? ¡La etapa emo de, 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 de Goffman! Oiga, director Brown Primero, fue una fase Segundo, nos hemos sentido apenados No es una fase, jefa Es un estilo de vida Tantas veces que creo que ya nos sentimos Es algo químico El doctor dice que no tenemos penoterona Deje que le muestren Como puede ver El cerebro se compone de varias secciones Dedicadas a la emoción Aquí está la ira Y la tristeza Esta de aquí No tenemos idea Y finalmente La glándula de la pena Como puede ver ¡Berga! ¡Está sequísima! ¡Ya no tienen pena! Hijo, ¿podrías ensamblarme de nuevo, por favor? ¡Claro! ¿Qué tal? The Trotter After for Kids and Salmon Ah, gracias, así está mejor ¡Va a validar mis cuatro y son favor de reportarse a la oficina de directo! Ay, ¿y ahora qué quieren? Niños, estoy perdiendo la cabeza Ay, finalmente Pues al menos ya entendió que es un problema Busqué en todas partes Busqué en mis cajones Debajo de mi escritorio Detrás de mi librero ¡Alto! ¿De qué estamos hablando aquí? Mis lentes No encuentro mis lentes Ah, los tiene puesto No, no, esos no Mi par de repuesto Creo que están dentro de esta caja ¿Y están en una caja fuerte? ¡No los veo! ¡Qué culo! No, 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 están en la parte de atrás Busca más lejos Nos encerrarán, ¿no es así? No, me creían un... Oiga, director Brown Esto es ridículo Si sigue perdiendo el tiempo en nosotros En vez de hacer su trabajo Este lugar va a caer en pedazos Ah, lo siento No mames Ay, de acuerdo ¿Quiere hacer algo por nosotros? Lo que sea ¿Y nos dejará tranquilos? Por supuesto Solo encárguese de la escuela Sí, 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 por supuesto Eso es Me encargo de la escuela Y todos mis problemas ¿Cómo mierda lo va a tomar, loco? ¿Qué va a hacer? ¿Qué mierda va a hacer? Se resuelve Gracias, Cuarelson Solo tengo que volar la escuela en pedazos ¿Qué? ¡Saxo! Lo único que encontré fue esto Ah, eso explica el sonido cuando camina ¿Qué? ¿Dijo que volará la escuela? Tenemos que alertar a todos ¿Estás loco? Nadie puede saber esto Entrarían en pánico Tenemos que detenerlo Antes de que vuele la escuela ¿Quién va a volar la escuela? No, no Solo decíamos ¿Cómo vuela el viento? Y yo Ayúdame, viejo ¿Por qué hiciste eso? Hiciste que nadie podía saber Y me guiñaste el ojo Sí, pero lo decía Ay, no importa Es que todos Todos son un par de brutos aquí, loco ¿Podrías darme las llaves de la caldera? Voy a volar la escuela Ah, claro Y mejor corre Esa es un pequeñita A veces se atasca Solo tiene que moverla un poco El director Va a volar la escuela No, 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 no No es lo que quiere ser Es... No es lo que... Desaparezcanlo Espera un minuto Están tratando de bloquear Si no hay escuela No hay nada que perder Disculpe, director ¡A la verga! Sebe a los niños afuera Que voy a volar la escuela Espere Volar la escuela Muy bien, basta de violencia Yo me encargo de ella Lo siento, coach ¿Qué haces? Intento pellizcar una terminal nerviosa Pero no la alcanzo No, déjame intentar algo Aparentemente funciona en vacas Volaré este lugar en pedazos ¿El director Brown va a volar la escuela? Señor Small, lo explicaré Espere, niños Debo hacer un gesto simbólico de protesta ¡Alto en el nombre del amor! ¡Brown! Cuando destruye este lugar Mi reputación ¡Qué dolor! ¡Sálvate tú, Lucy! Lo siento, creí que era otro muro falso ¡Y de nuevo! ¡Todo mundo, evacúen la escuela! Ahora, solo tengo que incrementar el suministro de oxígeno Cerrán la válvula que libera el dióxido de carbono Y eso, combinado con el H2O inhibiendo Iniciará una reacción que volará esta escuela en pedazos ¡Alto, no haga esto! ¡Sálvense! Nos malentendió No queremos que vuele la escuela Pero es la única solución ¡Taygel! ¿Qué sucede aquí? ¿Qué? Debería haber volado ya Ah, sí Por culpa de química no obtuve mi título Dígales la verdad, director Brown Yo no tengo un título Su director no es más que un... Un... Fraude Me tengo que ir ¿Eso va a explotar? Permétanme que buscarán un director que cuide la escuela ¿Eso no va a explotar? O al menos lo era hasta que empezó a preocuparse de ese estúpido título Todos mentimos a veces Yo mentí sobre mi edad para obtener este trabajo No soy el pollito que todos piensan que soy Oye, amigo, ni siquiera soy ciudadano americano Yo no soy una mujer Que puede decir que no mintió en su currículo también ¡Ah, verga! ¿No tienes que ir a este trabajo por más de 20 años? Claro que nadie está más calificado para ser nuestro director Que nuestro director ¿Saben qué? Tienen razón Voy a poner orden en este lugar Empezando justo aquí Justo ahora Ah, sí Matemáticas fue la clase en la que fallé Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, you